Estamos desde Montevideo, estamos junto a Cuatro Décadas en la Expo Prado 2011. Te presentamos las imágenes, ya sea del stand que, bueno, A más B dispuso acá a poquitos metros del ruedo y algo de las imágenes también de lo que fue la Expo Prado 2011. Estos Cuatro Décadas TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!